Con la lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota se podría pagar la deuda Y comprar muchos kilos de monta peor Eso no puede ser Me diría papá, papá, oiga, Dios Me diría papá, papá, oiga, sus dedos Sus noches Sus noches La lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota se podría pagar la vuelta al mundo Y construir otro escala de afiladero Eso no puede ser Me diría papá, oiga, Dios Esa es la lana que se paga un domingo Esa es la lana que se paga un domingo Sí, sí, sí Esa es la lana que se paga un domingo Esa es la lana que se paga un domingo Esa es la lana que se paga un domingo Esa es la lana que se paga un domingo Esa es la lana que se paga un domingo Esa es la lana que se paga un domingo Esa es la lana que se paga un domingo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!